Dos comparsas, cinco noches para disfrutarlo. El mejor carnaval de la costa del Paraná está en Asencamp. 12, 19 y 26 de enero, 2 y 9 de febrero, Asencamp se pide de fiesta y te invita a que vivas la magia, el color y el ritmo del mejor carnaval de la costa del Paraná. Asencamp, te inspira.